Música Amigos, gracias. Está bueno, no me ha dado tiempo. Emilio, hay que hacer el café aquí. Me quedó muy bueno hoy, porque no lo he hecho fuertecito, es un americano así, porque si no aquí están todos nuestros amigos y hermanos cubanos, hacen un café disto cubano, que te sale te lo tomas y te sale caspa en las pestañas, una cosa tremenda además, bien azucarado, bien fuerte y tal, y se lo toman. No, no te preocupes. Empezado por Carlos José. Te queda rico. Espérate, empezando por él, no te quedas así, que viene por la mañana. Carlos también te queda rico. Lo primero que hace, ¿sabes? Y sale Carlos así de la conciencia. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver, muchachos, que tenemos aquí unos valiosos consejos que nos van a ayudar a eliminar los olores que a veces aparecen en la casa y no sabemos de dónde, vamos a ver. Ay, es que el baño... Depende, depende. Vamos a ver. De vez en cuando aparecen olores extraños en nuestra casa. En ocasiones son fáciles de localizar, pero en otras no tanto. Obviamente, los aromatizantes artificiales son la opción más rápida para combatir los malos olores. Por eso hoy les tenemos unos consejos para ello. Número uno, mantén en casa una pequeña colección de inciensos con olores de tu preferencia. Ten un aromatizante natural de telas y alfombra, busca una botella con rociador y llénala de agua. Añade de 10 a 15 gotas de tu aceite esencial favorito, como limón, mandarina, naranja o toronja, para refrescar las habitaciones sin manchar los muebles, prende una vela, sobre todo si hay humo de cigarro en el ambiente. Las velas de cera de abeja o de soya duran más tiempo. Las flores son una gran opción, claro, siempre y cuando sean natural, para cambiar el olor de tu casa y además decorarla durante un tiempo. Es muy importante que tengas botes especiales para la basura y que las saques a los lugares correspondientes con frecuencia para evitar acumulación de malos olores. Y por último, abre las ventanas, con frecuencia. Muchas veces pasamos por alto esta acción y no dejamos circular el aire de nuestra casa. Con estos pocos consejos, mejorarás la frescura de tu hogar, eliminando los olores extraños. Pues de verdad. Y bien económicos. Sí, a mí me gusta mucho el incienso de iglesia. El que usan en la iglesia, que lo quebas con un carboncillo y tal y cual. Venden también unos incensarios, esos son muy parecidos a los que usan en la iglesia. Y a mí me gusta muchísimo eso. A mí lo que no me gusta de los palitos estos de olor es que después que los prendes, ese mismo humo queda impregnado en tu ropa y hueles después como a humo. Entonces eso es lo que no me agrada. Pero usted puede utilizar uno de estos ejemplos y quizás mejorar si hay alguna parte en su casa que no le gusta el olor y no sabe por qué. Bueno, pues ahí tenía la solución. En los armarios sale mucho olor por los zapatos. Por las pecuecas. Sobre todo si tiene usted hijos jovencitos que juegan al fútbol, que no se bañen ni nada, si lo hacen. Los niños son muy limpios y muy apañados últimamente. Algunos. Aunque yo ni ya sabes que es una cosa. Pero de todas formas... Ok, él dice que bebés en cuándo, que bebés en cuándo. Porque los pies tienen tendencia a oler así como huelen los quesos rancios antiguos. Gracias. Pues no vuelvo. Mira, mira. Mira. Vámonos, vámonos para Fonichic. Vámonos para Fonichic antes de que te sigas hundiendo. Ay, Dios mío. Ok, porque ya estamos viendo que a él como que le vuelven los pies. No, a mí no me vuelven los pies. No sé. Los pies muy bonitos. Muy bien. Vámonos para Orlando con Fonichic. A ver. Buenos días, muchachos. Yo aquí, como siempre, disfrutando en el estudio de Orlando. Aquí en Buenos Días Latino por Mira TV. Bienvenida, Susy. Otra vez tengo la oportunidad de compartir contigo. Y siempre, como te dije la vez pasada, te veo cuando estoy en Tampa y te veo haciendo todas esas cosas hermosas que haces. Pero esta vez tuvimos la oportunidad, la vez pasada, de conversar y me dijiste que una de las cosas que ofreces es este servicio de Jena, que es este arte que se hace en las manos y que está hermosísimo, que la señora Ena, por cierto, no les había dicho. Ena hace Jena. ¿Cómo están? Bienvenidas. Bien, gracias. Cuéntame, Susy, ¿cómo es todo esto? Bueno, a Ena yo la conozco de varios años ya. Ella es tremenda artista en lo que tiene que ver con Ena, Jena. Y este, tú ves, me confundo. Esto ella lo hizo hace unos minutitos atrás que, por cierto, vieron el proceso. Ena, me gustaría que explicaras. Y rápido, ¿no? Sí. Yo pensé que se demoraba más. Yo que estuve ahí viendo mientras hacían todo y vi como hacían cada paso, cada cosa. ¿Fue rapidísimo? Sí, como 15 minutos, tal vez, máximo. ¿Y cómo es el proceso? Porque, por ejemplo, en el lugar donde se hacen estos indios, ¿no? Sí, esto viene del área de lo que le dicen el Middle East. Asia, Egipto, Marruecos, África. No necesariamente de la India, pensé que era solo de la India. No, no. Nosotros lo vemos comúnmente en las comunidades de las personas que son indias o musulmanas. Pero esto es algo que traspasa cultura, traspasa religión, traspasa... Es un arte que ha durado más de miles de años, etc. ¿Y por qué estas mujeres de esos lugares se hacen henna en sus manos, en su cuerpo? Porque se lo hacen también en otros lugares, ¿no? No se hacen las manos. Correcto. La henna es un arte que se ve para celebraciones. Es una forma de embellecer a la mujer. Usualmente se va a ver más cuando son bodas, compromisos, baby showers, cumpleaños, festivales. Aquí en los Estados Unidos se ve más en lo que son los festivales, eventos corporativos. Pero también se sigue la tradición de hacerlo para las mujeres antes de casarse. Y es una forma de embellecer a la mujer. Wow. Y los hombres, estaba yo escuchando mientras se lo hacías a Susi, que te preguntó. ¿Los hombres también se lo hacen? ¿Se lo llegan a hacer? Pocos. Pocos. Aquí en los Estados Unidos se hace como una forma de arte corporal. Tradicionalmente se va a ver más en el área de Marruecos, en que el hombre se va a hacer un pequeño diseño en la palma de la mano. Puede que sea una flor, puede que sean las iniciales de la novia. Y esa es su forma de decir si con esta persona es que yo me voy a casar. Pero mayormente el hombre tradicional no se va a hacer henna. Pero hay ciertos grupitos en diferentes culturas que sí lo hacen como parte, como unificar el novio y la novia en esa celebración de compromiso. Bonita historia, bonito saber y culturizarse acerca de otras culturas o de la redundancia. Y cuéntanos ustedes, cuando prestan este servicio, la gente de repente hace una fiesta y quiere llevar a alguien que pinte esto y decorar a todas las muchachas de la fiesta. Pero lo hacen más que todo las personas de esas nacionalidades o, por ejemplo, nosotros los latinos también si queremos hacerlo, lo hacen. ¿Usualmente lo hacen cualquier tipo de nacionalidad? Bueno, usualmente me llaman mucho para hacer quinceañero, Sweet Sixteen, Bat Mitzvahs también, que son la celebración judía. Y usualmente lo hacen cuando quieren hacer una fiesta con un tema árabe, un tema indio, un tema bohemio, algo que quieran hacer, algo extravagante y que quieran ofrecer un servicio que sea interactivo entre sus invitados y la persona. Y bueno, con el tema de la fiesta. Correcto. Oye, qué bonito, te quedó precioso y yo sé que le diste unos detalles brillantes. Sí. Ya pues, muchachos, ya se nos acaba el tiempo y de verdad que estuvo hermosísimo el proceso. Yo lo vi en vivo. Después me haces una, ¿no? Definitivo. Bueno, quedamos, a ver. Ah, sí. Ajá. Bueno, señores, yo me despido aquí con Ena y con Susy y después le traen muchísimas cosas más de todo lo que hace Pony Chic para que ustedes lo aprendan a hacer también en su casa. Me despido. Chao, muchachos. Chao. Muchísimas gracias, Mariosi. Muy interesante, de verdad que sí. Yo creo que es una alternativa muy diferente para aquellas personas que quisieran tener un tatuaje pero no permanente. Pueden ponerse estos tatuajes de Ena que son muy bonitos. De verdad que muy ornamentales. Y después simplemente se los puede lavar, se los puede quitar y no le queda permanentemente como los otros tatuajes. Así que, bueno, nos vamos a una pa' causa, amigo, pero quédense porque con nosotros regresa un invitado muy especial con información valiosa que usted debe conocer en Aclarando el Tema con Carita. Mucho más aquí en Buenos Días Latino. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!